Un nuevo hecho de sangre se registró en la mañana de este martes en Búgala Grande. Se trata de un joven identificado como Brian Ceballos, quien salía de su turno de una empresa de ese municipio. Informaciones señalan que sicario le interceptaron antes de llegar a su casa y le quitaron la vida en la entrada a su vivienda.